Desde que te conocí, desde que te conocí estoy enamorado, siempre pensando en ti, siempre, todos los días de mi vida, cuando estás y cuando no estás, cuando estás conmigo y cuando ocasionalmente te vas con otro, pero siempre, desde el primer día, fue un flechazo, fue un flechazo de verdad y ya estoy atrapado por ti. Te he querido siempre y te voy a querer por toda la eternidad, Real Madrid, Copa de Europa, ¿hay algún amor más profundo, más intenso? Sí, desde que te vi, Orejona, eres mía, lo sé, la Champions, hay Orejona, hay la Copa de Europa, ya por catorce, catorce veces juntos y las que nos quedan, eres sin duda la elegida en este día de San Valentín. ¡Amor! ¡Gracias!